Hola que tal como están? Yo soy Dracir Seusav y bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. Este video lo grabé de improviso ya que como dice en el título apareció mi primera hater oficial. No estoy seguro si tengo más, pero esta sí es una hater declarada. La semana pasada, más o menos, saqué un video llamado Esto no es gótico. Donde, bueno, aclaré desde un comienzo que tal vez iba a tocar la sensibilidad de algunos, pero al parecer, al parecer, la mayoría creo que estuvo de acuerdo con las cosas que dije aquí. Sin embargo, la foto de la miniatura fue bastante curiosa porque tuve que rebuscar en internet para poder, digamos, darle el sentido, que vaya de la mano la imagen con el título y el contenido del video. Y bueno, no creí, no creí en serio de que sea la miniatura la causante de este pequeñísimo inconveniente, que la verdad no me afecta en nada, pero quería compartirlo con ustedes. Creí que el contenido iba a ser el polémico, no la portada, pero bueno, en fin, es la ironía de la vida. Bueno, hay un grupo en el cual yo publico casi todos los videos que subo. Se llama Música Gótica New Wave Sin Pop. Tal vez algunos de ustedes estén en este grupo. Y al parecer ya retiraron la publicación de este video porque lo he estado buscando y no lo encuentro. Pero afortunadamente le tomé capturas al momento de que se suscitó el pequeñísimo problema. Así que las evidencias están aquí. Bueno, recibí al parecer más me gusta que me encorazona, pero no recibí ningún me enoja. Sin embargo, hay una chica, una señorita que me comentó algo bastante extraño, ¿no? Les voy a leer lo que me puso y se los voy a mostrar mientras lo leo. Sin embargo, voy a censurar el nombre ya que yo no quiero tener inconvenientes con nadie. Ni tengo nada en contra de nadie. Simplemente quiero que ustedes vean lo que esta chica publicó. Bueno, ella me pone lo siguiente. Y tú con esa nariz de gancho y esa cara de llama eres muy gótico, ¿no? Regresa a tu chakra, imbécil. Antes de andar publicando fotos que no son tuyas. Ocupa tu tiempo en algo productivo. Das lástima haciendo esos videos pedorros. Y sí, conozco a la persona que sale en tu foto de portada. Y no me parece justo que expongas una mala foto de ella sin su autorización. De esa manera. Ubícate, baboso. A ver, vamos a analizar esto frase por frase. ¿Qué les parece? A ver, en primer lugar me dice. Y tú con esa nariz de gancho y esa cara de llama eres muy gótico, ¿no? O sea, a ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tengo nariz de gancho? Bueno, yo creo que no. En el colegio, que es una etapa muy cruel, nunca se han burlado de esa parte de mi rostro. Y bueno, personalmente no creo que tenga nariz de gancho. Ahora, cara de llama. Ah, no. Esta chica está haciendo un comentario racista. O sea, se refiere a que tengo cara de llama porque soy peruano. O tal vez porque vengo de la sierra. Cosa que no es así. Yo nací en Lima. Mis padres nacieron en Lima. Mis abuelos paternos nacieron en Lima. Entonces, eres muy gótico, ¿no? O sea, esta chica piensa que porque soy peruano y tengo mucha raza indígena en mi sangre, no puedo ser gótico. O es un impedimento para hacerlo. O que no tengo derecho a burlarme de una persona. Cosa que no dice. Por tener rasgos indígenas. Regresa a tu chacra, imbécil. Antes de andar publicando fotos que no son tuyas. Bueno, esta parte sí me hizo sentir muy mal porque... La verdad es que siempre desee tener una chacra y una granjita. No sé si ustedes también. Sería lindo, ¿verdad? Esto sí me lastimó. No es un chiste, claro que no. Bueno, ella está hablando de una forma muy despectiva hacia la gente que vive de esta forma. O sea, ella piensa de que la gente mala o la gente ignorante tiene que tener rasgos indígenas y tener una chacra. Y no tiene derecho a hablar sobre la gente de Lima. Eso es lo que yo entiendo que ella piensa. Ese es el estereotipo que ella tiene. Ahora, preferiría mil veces vivir en una chacra que vivir en la ciudad. Obviamente la vida es más sana, el alimento es mucho mejor, más natural. Así que esto hasta ahora no me he sentido ofendido para nada. Supongo que ese es su objetivo con esta publicación. ¿No es así? Sigamos leyendo esto. Antes de andar publicando fotos que no son tuyas, ocupa tu tiempo en algo productivo. Estás lástima haciendo esos videos pedorros. A ver, soy diseñador gráfico, trabajo en una empresa 12 horas. La paga no es mucha, pero tampoco es poca. Así que sí ocupo mi tiempo en algo productivo, ya que muevo dinero para el país. Así que, bueno, tampoco cumple su objetivo de ofenderme aquí. ¿Das lástima haciendo esos videos pedorros? Bueno, las estadísticas lo pueden decir. Y afortunadamente creo que mi canal tiene mucha aceptación porque tengo poquísimos no me gusta. Nadie me escribe diciéndome que me odia. Y si lo hacen tampoco me afectaría, pero las estadísticas hablan por sí solas. No soy yo. Creo que hasta aquí, otra vez, muy desacertado su comentario. Luego dice, y si conozco a la persona que sale en tu foto de portada. Y no me parece justo que expongas una mala foto de ella sin su autorización. De esa manera. Ubícate baboso. Primero dice que conoce a la persona que sale en la foto de portada. ¿Será cierto? No lo sé. Y si lo es, pues... Créeme que la persona que sale en esa portada ni siquiera le interesa el video que he hecho. O sea... Tú has suicidado por las puras. Porque ya me hubiera escrito esta persona. O me hubiera denunciado. O reportado la página. Simplemente o sabe que no tiene nada que ver con el tema del video. O no le interesa. Segundo. Y no me parece justo que expongas una mala foto de ella. Sin su autorización. Pero ella sí pone una foto mía. Ahí, o sea... Ella se queja de algo que ella misma está haciendo. Ahora, los que han visto el video se habrán dado cuenta que la señora que se leí no tiene nada que ver. Ahora, aquí hay algo muy importante. Y me dice... No me parece justo que expongas una mala foto de ella sin su autorización. Esta foto no la saqué de Facebook. Ni de Instagram. Ni de Twitter. Esta foto la saqué de Google. Y como ya todo el mundo sabe. Lo que está en YouTube o lo que está en Google es de dominio público. Por lo tanto, no estoy cometiendo ningún delito. Ni invadiendo el espacio personal de nadie. Y para probarlo, voy a intentar buscar la foto que saqué. Y está en Google. Vamos a ver cómo va esto. ¿Lo ven? Amiga, lo que tendrías que hacer sería contratar a alguien que le haga el seguimiento a esta página. Y poder denunciar a la persona que subió la foto de tu amiga a Google. Porque cualquiera la puede sacar. Y no creo que te la pases recriminándole a todo el mundo que usa esa foto. Si es que se vuelve viral. ¿No? No sé. Bueno. Luego de leerlo. Reírme. Sentirme mal por la chacrita. Y estas cosas. Le respondí. Le puse lo siguiente. Está censurado el nombre obviamente. Y dice. Haré lo que me dices. Gracias por ver el video. Porque obviamente hay que agradecer a alguien que ve el video. Es una vista más. Y la parte de haré lo que me dices. Es el típico sarcasmo que yo uso siempre. Como el. Te entiendo. O. Haré lo que me dices. Es mejor no incentivar a las peleas. Y simplemente darle a las personas por su lado. Es más simple. Y bueno. Ella me responde. Y ella sí me etiqueta. Y dice. Dracir Ceusa. Lo adelanté para ver si publicabas otra foto de ella. Tu video aburre. Tu cara horrible aburre. Suerte pues. Ok. Esta parte sí está más graciosa creo que dice. Lo adelanté para ver si publicabas otra foto de ella. O sea. Ella cree que. Adelantando el video no va a generar una vista más. Ok. YouTube en serio. No consideró eso en su protocolo de vistas. En serio. Así que ya saben. Adelanten los videos para no generar vistas. Es la nueva tendencia. Y bueno. Creo que aquí ella se dio cuenta de que había metido la pata. Porque obviamente no habló nada sobre ella en el video. Me dice. Tu video aburre. Tu cara horrible aburre. Obviamente. No a todo el mundo le voy a caer bien. Es obvio. A gente a la que le gustas. Y a gente a la que no. Suerte pues. O sea. Después de todo lo que me ha dicho. Me decía suerte. O sea. Gracias. Así que, bueno, no sé, solo quería compartir esto con ustedes para que ustedes también se rían y se burlen un poco de esto y que ella sienta más vergüenza ajena. Yo no estoy hablando de ti, ni siquiera te mencioné, así que no puedes decir que hablé de ti en este video. En fin, una de las virtudes o defectos o dones que tengo, no sé cómo llamarlo, es que yo no me ofendo con absolutamente nada. No importa lo que me digas, si me dices que soy una basura, que no valgo para nada, que jamás vas a ver mis videos, que soy horrible, que soy infollable, que tengo el rostro deforme, que no tengo futuro, que doy asco. No importa lo que me digas, a mí nada me ofende. Todo me entra por aquí y me sale por atrás. Y tú, amiga, muchas gracias, en serio eres la hater más linda, lo repito de nuevo. Yo soy Graciel Seusaf y gracias por ver este video hasta el final. Tal vez los vea la próxima semana, si es que no viene ella a asesinarme, porque podría encontrar mi dirección. En fin, por eso siempre digo que tal vez los voy a ver. Adiós.